¡Suscríbete al canal! Sí, pero este en concreto, esta versión, lo siento un poquito acartonado, no sé cómo la verán ustedes. Bueno, pues sí, pero es que es domingo, son las 8 de la noche, se levanta temprano y a estas horas ya no... Ya no mames. Mejor invitamos a alguien que sí habla un poquito más de corridito y que nos puede echar un buen rollo sobre lo que está pasando, ¿no? ¿Quién? Armando Bart. Mira, dime acá, ¿dónde están? ¡Maestro Armando Bartran! ¡Wow! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Bienvenido a Armando. ¿Cómo es acá? ¡Buenos tardes, días, noches! ¡Qué gusto verte! ¿Qué son? ¡Noches! ¡Noches! ¡Por favor! En el Averno no hay tiempo. Exactamente. ¡Excelente! Oye, Armando, pues qué bueno que estás con nosotros, es un honor. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Segunda vez, sí, segunda vez. Bueno, yo no estuve cuando él vino, no, la otra vez yo no estuve, pero ahora me da mucho gusto estar aquí. Igual a mí. Oye, estamos a la mitad del sexenio. Acabamos de pasar, de escuchar el tercer informe de gobierno. Se pueden decir muchas cosas, se pueden decir cosas buenas, cosas malas, de eso hablaremos en el programa. Pero yo creo que también podríamos hablar, no de lo que ha hecho el gobierno, sino de lo que ha hecho y de lo que está haciendo la sociedad mexicana. ¿Qué es lo que ha hecho en estos tres años esa sociedad? ¿Cómo ha enfrentado, o cómo ha visto, o cómo ha recibido, o cómo, qué es lo que ha hecho frente a un gobierno tan distinto a los anteriores? Me ganaste el tema. Me ganaste el tema. Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que hay que hablar de este informe, porque es un informe al legislativo, pero es un informe a la nación. Y creo que hay que ver qué es lo que está diciendo y que de lo que está diciendo corresponde a lo que está haciendo este gobierno. Y en términos generales, creo que el balance es básicamente positivo, considerando todas las agravantes, el tiradero que nos dejaron los neoliberales, la pandemia y las circunstancias en que se ha vivido. Pero el otro lado que es el que tú ahora planteas es el de la sociedad mexicana, una transformación, una cuarta transformación. Es una cuarta transformación por abajo y por arriba. Es una cuarta transformación desde el gobierno y desde la sociedad. Porque está planteada desde arriba. Así es, así es, así es. Pero sí hay una correspondencia. Si les pregunto a ustedes, y eso que son especialistas en el tema, porque a ellos se dedican a fastidiar a los políticos y a los que no son políticos, para bien de los políticos y los que no son políticos. Si a cualquier ciudadano o ciudadana mexicana le pregunta a uno qué es la cuarta transformación, en lo esencial van a decir, es lo que está haciendo el gobierno. Ese esto más esto más esto es lo que el gobierno ha prometido y lo que el gobierno está haciendo. Esta es la cuarta transformación. Y la cuarta transformación es lo que estemos haciendo nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas, lo que estemos haciendo abajo. Y ahí lo que hay es un informe muy triste. O sea, si la nación tuviera que informarle a la nación, si nosotros, el pueblo, tuviéramos que informarle al pueblo lo que hemos estado haciendo, tendríamos que dar cifras muy, muy pobres, muy limitadas y quizás una disculpa a la nación. La nación no está cumpliendo con la nación. Porque la cuarta transformación es lo que hagamos los ciudadanos y las ciudadanas, no lo que haga el gobierno. O no solo lo que haga el gobierno. Esta es un poco la idea y es una idea preocupante porque, sobre todo, somos conscientes de muchas cosas, de lo que le falta al gobierno, de lo que falla en las políticas públicas, de que los problemas de pobreza y marginación no están resueltos. Vaya, tenemos muchas críticas legítimas y muchas exigencias correctas, pero no somos muy conscientes de que estamos en déficit. No estamos muy conscientes, creo yo, que la mayor parte de la ciudadanía, de que algo está faltando. No saben qué. Y esto es grave. Esto es grave porque entonces no se va a resolver. Es decir, no vamos a hacer algo si no estamos conscientes de que nos estamos olvidando de una tarea. ¿Y a qué se deberá esto? ¿No será parte de una inercia también que se va recorriendo? Porque antes era imposible moverse, imposible actuar. Me vas a permitir que te lleve la contraria, pero yo llevo, mi antes tiene exactamente 70 y qué, 77 años de antes. Durante 77 años fue antes. Y me estuve moviendo desde que cobré conciencia, desde que yo tenía 18 o 20 años, me estuve moviendo. Participé en la creación de cuatro organizaciones campesinas, estuve en decenas, decenas, cientos, miles de marchas reclamando, exigiendo revolución, exigiendo fin a la represión, libertad de presos políticos. Colaboré con sindicatos, hicimos huelgas. Como mucha gente, pero no en la media poblacional. Pero hace tres años que dejamos de hacer eso. ¿Tú crees? Sí, completamente. ¿Pero por qué lo dejaron de hacer? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, entonces. Pero la primera cuestión es que sí me gustaría dejarlo claro. No es, es que antes no nos dejaban. Ahora que sí nos dejan, no sabemos. Antes no nos dejaban, y precisamente porque no nos dejaban, creábamos sindicatos, creábamos organizaciones, salíamos a la calle, exigíamos, demandábamos, y hasta conseguíamos cosas o frenábamos otras. Ahora que sí nos dejan, como que llegamos a la conclusión de que la tarea es del gobierno. Antes no, no sé si ustedes, creo que no, porque veo sus caricaturas. Ustedes no creían mucho que, digamos, en Peña Nieto, no creían mucho que yo sepa en Calderón, ni en Fox, ni en Cerillo, ni en Salinas. Y sin embargo, en ese tiempo, había acción política. Ahora creen ustedes un poco más que, más que en Peña Nieto, diríamos, en Andrés Manuel, para que no vayan a echarle porras, porque luego pierden ustedes toda la imagen de críticos. Pero yo supongo que podemos creer mucho más en Andrés Manuel hoy que lo que habíamos creído en cualquier gobierno anterior, de que yo tenga existencia en México. Sí, sin duda. Y eso es una maldición, porque estamos esperando el gobierno que haga lo que deberíamos hacer también nosotros. Esa es la hipótesis. A mí, yo centraría la discusión en lo siguiente. Si revisamos lo que ocurrió, digamos, para que llegara al poder el actual gobierno, vamos a ver que hubo cantidad de movilizaciones. El país se movilizó de manera constante y demás. Y muchas de esas movilizaciones recibieron como respuesta represión y aislamiento y campañas de descrédito y todo esto. No es posible que estemos ante... Bueno, quiero decir con esto que una de las tareas que tuvo el proyecto neoliberal, no solamente en México, sino en toda América Latina, fue romper el tejido social y desmovilizar. Y aquí la movilización alcanzó como único canal el que había, que es el electoral. ¿No será que eso es exactamente lo que ocurrió, que se están desperdiciando oportunidades muy importantes, como por ejemplo lo de los sindicatos? Hay una nueva ley. No, 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 se están desperdiciando, esa es la palabra, se están desperdiciando oportunidades que ya hubiéramos deseado en otro momento. Tú hablas de los sindicatos, tenemos una nueva ley, una nueva ley federal del trabajo. Una nueva ley federal del trabajo que establece una serie de libertades y de derechos de parte de los trabajadores para que no puedan tener, no tengan por qué admitir un sindicato patronal o un sindicato charro. Puedes ejercer tu derecho a cuestionar al secretario general si lo tienes o a crear un sindicato. ¿Cuántos sindicatos se han creado a partir de la reforma de la ley federal del trabajo? Que yo sepa ninguno. ¿Cuántos se han democratizado? Que yo sepa ninguno. ¿Cuántos se han ido a la huelga? Algunos, muy poquitos, quizás el único es el Sindicato Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos similares de la República Mexicana, porque sí se mueven y ellos sí están aprovechando bastante bien la coyuntura y tienen mejoras en sus condiciones laborales, pero en términos generales, el proceso de democratización de los sindicatos, de creación de los sindicatos, la mayor parte de los trabajadores de este país no está sindicalizado porque no te dejaban. No se han creado sindicatos. Voy al ejemplo enojoso. En la inmediata por revolución, en la inmediata por revolución, en 20, 21, 22, se habían creado decenas de miles de sindicatos chicos, medianos y grandes, porque los batallones rojos, que eran los cabrones obreros que habían afiliado al carrancismo, es otro debate, ¿por qué al carrancismo y no al zapatismo por pendejos? Pero bien, se habían afiliado al carrancismo. ¿Por qué era lo que había? Y desde el carrancismo, en donde llegaban y liberaban, con las armas en la mano, con el mauser en la mano, creaban sindicatos. O sea, pasaban de la revolución armada a la creación del sindicato, chingos de sindicatos, y de ahí sale la CROM, la Confederación Nacional, que es regional, obrera de México. De morones. De morones, que era pinche, pero era nacional y tenía un chingo de sindicatos y algunos eran combativos. Pero si no te gusta porque era de morones, tienes la CGT, que era de los anarcos y de los comunistas. Ahí estaban dos centrales que se formaron en los primeros años de la porrevolución, cuando antes no había sindicatos. Pasaron de no haber sindicatos a haber el chingo de sindicatos. Nosotros pasamos de tener sindicatos charros, tener sindicatos controlados, o luchas sindicales reprimidas, el ESME. Ah, hombre, pues ya, ¿para qué queremos sindicatos? El gobierno aumenta los salarios mínimos, perdón por la ironía, pero de eso se trata. Entonces, dejamos pasar la oportunidad y ya llevamos tres años casi de dejar pasar la oportunidad. Sí, porque además no es el único sector que no se está organizando. Está el sector campesino, está el sector universitario. Sí, tú estás hablando de los sindicatos. Hay otros sectores que también deberían estarse organizando. Absolutamente, con campesinos, pues en mi tema son los campesinos. Mira, en la inmediata porrevolución, porrevolución, de un campo que no tenía más organización que el Mauser, no tenía más organización que los ejércitos campesinos, porque eso era lo que había que hacer para derrocar el autoritarismo del gobierno, pasaron a la organización campesina en todos los lugares del país. Comités agrarios, porque si no, no había reforma agraria. Tenía que formar un comité. Y luego de las comités, ligas. Ligas que empezaron, empezaron promovidas por el Partido Socialista del sureste en Yucatán, como ligas de resistencia. Luego se generalizaron a todo el país como ligas de comunidades agrarias. Las ligas de comunidades agrarias en todos los estados de la República, de las ligas de comunidades agrarias, estado por estado, formadas por comités agrarios, comités agraristas, la Liga Nacional. Y tú dices, claro, pero eso lo promovía el gobierno, porque el gobierno quería que hubiera eso. Mis madres, eran comunistas. Era Úrsula Galván, era José Guadalupe Rodríguez, era Bruno Tapia. ¡Ay, cabrón! Entonces, una organización campesina, como no había habido antes de ningún tipo en México, en meses, en años, esos los campesinos, los estudiantes. Había habido la reforma de Córdoba, la autonomía universitaria, la reforma universitaria de Córdoba en Argentina. Y eso había tenido mucha resonancia. Los estudiantes mexicanos, en cuanto tienen un régimen de libertades, empiezan a luchar por la autonomía de la universidad. Lo van a lograr a fines de la década, no inmediatamente. Pero el movimiento por una reforma universitaria inicia con la segunda década, con la tercera década. ¿Qué más? Las mujeres. Hoy estamos todos aplaudiendo el hecho de que hay una ola verde y de que las compañeras estén en la calle. Pero en esa época estaban en la calle, formaban sindicatos, formaban organizaciones de mujeres. Había congresos, había federaciones latinoamericanas, diría uno, de mujeres, ¿no? De feministas. El término feminista es el término que se empleaba en ese momento. Gentes que estaban reivindicando derechos políticos, derechos electorales, que podían ser votadas y votar. Pero también el derecho a su cuerpo, el derecho a decidir cuántos hijos iban a tener. Y el derecho al placer sexual. Reivindicando hace 100 cabrones años que las mujeres tienen derecho a gozar de sus cuerpos y no simplemente ser objeto de la presunta satisfacción sexual del marido. Diciendo esto a cuatro voces, etc. Manifestaciones de mujeres en Mérida. Y hablando de mujeres... Vamos a ir a ver a la chamuca, Cintia Bolio, y regresamos. No se vayan. No, para nada. Querido electorado, esta semana se discutió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra vez, el incómodo asunto S de la ILE o interrupción legal del embarazo, vulgos aborto. La lucha es por declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila. Y esto sentaría el precedente necesario para descriminalizar a las mujeres en todo el país. Cosa que no hemos logrado ni yendo a bailar a chalma ni votando por la mayoría de izquierda en el Congreso. Aunque ya sabemos que la ONU declaró a la ILE como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en 2016, el ministro Arturo Saldívar intentó la despenalización del aborto, sin éxito. En 2020, el ministro Luis González Alcántara, sin éxito. Y esta vez, la iniciativa es del ministro Luis María Aguilar. Mientras esto se resuelve, van unos hechos. En México hay ILE, solo en cuatro entidades. Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. En las otras 28 entidades, por lo tanto, el Estado le garantiza menos derechos a las mujeres y niñas. No olvidemos a las niñas. Hecho. Este es un país de pedófilos y pederastas. Durante la pandemia, aumentaron las agresiones sexuales y también el mal llamado embarazo infantil. Son niñas y no madres, que requieren apoyo psicológico, que se ha protegido su acceso a la educación y a la salud física y mental. La ILE les permite a las niñas seguir adelante con su vida. Hecho. La enorme mayoría de los abortos se realizan con pastillas y de manera ambulatoria. Lo del feto ingeniero es mega fake news de los antiderechos. Lo que sí es cierto es que la ILE es provida de las mujeres. Baja a cero la tasa de mortalidad y se les asesora en educación sexual en los centros de atención. Una comparación. En Canadá, el aborto es un derecho sin restricciones. El Estado pondera la autonomía y decisión de las mujeres. Aquí están bien las 12 semanas, pero si más allá de este plazo se sigue criminalizando, solo los hombres son autónomos. ¿Patriarcado? ¿Dónde? Y es que nadie espera a la Inquisición Española, dirían los Monty Python. Pero esta nunca se fue. Está en la ultracatólica, la ultraevangélica, en la ultraprianista de las contrarreformas antiaborto y hasta aumenta la amenaza a nuestros derechos que traigan de visita a la ultraespañola. Que allá ni pinta. Va pues nuestro voto por el aborto legal para todas las mexicanas, desde luego. Bueno, estamos aquí platicando ni más ni menos que con Armando Bartra acerca de lo que está ocurriendo con la sociedad mexicana. Y lo que planteas a mí me preocupa. Es decir, es efectivamente una sociedad que se desmoviliza de alguna manera ante su propio avance. Eso. Esa sería la situación. Eso es lo que está ocurriendo. Así es. Comentabas hace unos minutos fuera del aire, creo, que no fue un triunfo fácil. Que la sociedad mexicana se movilizó en condiciones muy difíciles durante toda su historia. Pero en los últimos 17, 20 años, diríamos, una movilización muy intensa para lograr un cambio por la vía electoral, por la vía pacífica. Si lo vamos más atrás sería desde el 88. Sí, claro. Con el ejercicio con Cuauhtémoc Cárdenas. Bien. No fue fácil. Hubo represión, hubo violencia, hubo satanización. Fraudes. No fue fácil movilizar a la gente. Los fraudes repetidos. La gente ya no creía en las elecciones. Había que insistir. No fue nada fácil. Fue una movilización social en todos los estados de la República. De todos los estados de la población, logramos un triunfo. No fue menos esforzado que la Revolución Mexicana. Así es. La Revolución Mexicana fue una década. Una década para no solo tumbar a Porfirio Díaz, sino sacar de la jugada a un señor tibio que no estaba cumpliendo, Madero. Y luego enfrentarse a un dictador traidor que había asesinado a Madero. Y luego empujar, porque Carranza no. No fue nada fácil. No fue una década. Y además, un millón de muertos ayudaditos por la pandemia, porque también la pandemia ayudó. Y después de eso, pues ahora sigue lo que sigue. Y quítate el mauser y bájate el caballo, cabrón. Y ahora organizar sindicatos, y ahora organizar ligas campesinas, y ahora organizar mujeres, y ahora organizar cooperativas. Nosotros terminamos la elección. Ya votaste, cabrón. A ver, Andrés Manuel. Ahora sí, ¿qué nos pasa? No nos vayas a fallar. Exactamente. No nos vayas a fallar. O sea, no es que no hubiera habido lucha. No es que la revolución, claro, estábamos todos muy calientes. Habíamos derrocado a un dictador. Habíamos tomado las armas. No, no. Ahorita, carajo, le ganamos la elección al sistema de partido de Estado, que era invencible. Se la ganamos tres veces en el 88, luego en el 6, quizás en el 12, y luego finalmente en el 18. Fue heroico. Y lo otro es, pues, poscoitum. O sea, poscoitum, literalmente, el cigarrito, como bien dices. Hay cierta lógica en que esa sociedad que lleva décadas peleando, cuando se logra esto, deje de, como que le entregue al gobierno por el que votó y por el que peleó durante décadas, a que ahora se haga cargo. Y hay cierta lógica en que se desmovilice. No que se desmovilice, pero que sí le baje a la dinámica y al ritmo de los movimientos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No deja de ser preocupante. Uno puede encontrar explicaciones. Es bueno entender el diagnóstico. Pero la enfermedad no es menos grave porque uno diga, no, el origen está en esto, en lo otro. Porque además hay un sector muy amplio de la sociedad que no estuvo en estas luchas. Que solamente era pasivo, era espectador. O que estuvo nada más en términos de, sí, yo voy a votar por Andrés Manuel para que me cumpla. Hay una parte pasiva, hay una parte que no estuvo, hay una parte muy activa. Pero la parte muy activa, que es la que a mí me preocupa, no está encontrando el camino. No estamos encontrando el camino, diría yo. ¿No será que también muy buena parte de esa población activa se tuvo que integrar al gobierno? Porque pues no se contaba con mucha gente. Entonces los cuadros, toda la gente cercana, medianamente cercana, pero había que meterla a trabajar. Esa es la gran diferencia con la revolución de 1910. Porque en la revolución de 1910, al final de cuentas, los cuadros gobernantes, muchos venían del viejo régimen. No se cambió un solo juez. Entonces esto sí puede estar ocurriendo. Pero hay otra cosa que, además de esto, que me preocupa. Y es el hecho de que durante la era neoliberal, lo que ocurrió, por ejemplo, es que desmovilizaron a todos los sindicatos. Los sindicatos cambiaron incluso la forma de organización de la sociedad, cambiaron la forma de producir para que los sindicatos, por ejemplo, no tuvieran el peso que tenían antes de la era neoliberal. Y sin embargo, yo sí estoy convencido con Armando que ahorita los sindicatos, por ejemplo, tienen una gran oportunidad de democratizarse y no lo están haciendo. ¿Algunos ejemplos muy concretos de esto, Armando? No, es que serían todos los de más menos dos o tres excepciones. Pero vaya, pongamos los ejemplos más dramáticos. Yo sé que es políticamente comprometido, pero hay que decirlo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Si hay una organización de carácter sindical, son no trabajadores manuales, sino que son maestros. Pero es la organización sindical más extensa, más amplia de este país y la que en las últimas décadas, estamos hablando de los 70, en que se conforma por ahí, ha dado las batallas históricas, ha dado la batalla contra la reforma educativa y frenó la reforma educativa. No la pudo revertir. No hay duda de que los maestros son en este país, históricamente, antes de la Coordinadora, los animadores de las luchas rurales, los intelectuales orgánicos. Los maestros son personajes heroicos en la historia de México. Esta corriente sindical democrática dentro de un sindicato tradicionalmente charro es fundamental. Y uno esperaría que esta organización, que ha estado contra corriente, que ha estado contra los gobiernos, que ha estado contra un sindicato gubernamental, un sindicato charro, y luego ha tenido que enfrentarse a una maestra manipuladora y a sus corrientes sindicales, cuando finalmente el gobierno al que le apostó, porque en una mayor o menor medida, algunas secciones más claramente, otras no tan claramente, pero las bases magisteriales sí, le apostaron a Andrés Manuel. No hay duda alguna, los maestros votaron por Andrés Manuel. Ahora que Andrés Manuel hace una reforma de la reforma, en la que ellos participan, en la que ya no están amenazados de perder sus derechos laborales y demás, ahora sí va a florecer el sindicalismo democrático en la gente, y lo que vemos es una gente repitiendo sus actuaciones de hace tres años. Incluso que en Telares. Y cinco, incluyendo actuaciones políticamente imprudentes e incorrectas, como bloquear al presidente de la república, un presidente de la república, que es lo fundamental de su aliado. Es decir, está repitiendo una práctica que era pertinente hace más de tres años, que dejó de serlo. Yo creo que no es mala fe. ¿Por qué? ¿Y ahora qué sigue, cabrón? Es que hay un tema que es delicado, porque nosotros nos quejamos mucho en México de lo atrasado que es la cultura política del PRI, de lo terriblemente antidemocrática que es la cultura política del PAN, pero luego no vemos las fallas, por usar un término muy diplomático, de la cultura política de las izquierdas, que también es terrible, que tienen también sus lógicas, que tienen unos vicios de repente internos brutales. Y yo creo que eso también. Bueno, es lo que tú decías. Tú decías, una cosa que nos debilita es la cooptación de activistas, de personajes, de intelectuales orgánicos, de gente probada, de confianza, que conoce su negocio, y que tienen que ir al gobierno. Y no me refiero solo al gobierno federal, se tienen que ir a las cámaras, se tienen que ir a los municipios. De los municipios estatales, se tienen que ir a chambear. Desde el aparato, desde la función pública, lo cual, que se renueve. El otro tema es que esta izquierda con vicios es la que está viendo en un partido que ahora gobierna un escalafón. Es decir, lo que está viendo en un partido que ahora gobierna, el trampolín. Lo que está viendo en el partido que ahora gobierna, la posibilidad de ser gobierno o cuando debemos de tener una chamba. Es decir, entonces el partido se llena de trepadores que buscan trepar hasta la grande o que buscan trepar hasta la más chica, pero que buscan trepar. Y el partido es un espacio de rebatinga por los trabajos, los puestos, los cargos, el poder. Un partido que antes era una corriente política, no era partido, era un movimiento. Era un partido movimiento. Y era un partido movimiento y era una chinga y no había un pin de centavo. Nosotros organizábamos encuentros de jóvenes y formábamos y hacíamos madres sin un centavo partido de la mitad. Y ahora que hay muchos recursos, el partido tiene muchas dificultades para moverse. No digo que no se esté moviendo, se está moviendo. Se está moviendo mucho mejor en coyunturas electorales, donde se trata de convocar al voto y no en otras. Esto tiene que ver, uno, con que mucha gente salió del partido, los mejores incluyendo al presidente de la República, y otros se metieron al partido porque era el partido que iba de gana y no se metieron después del 18, se metieron desde el 17 o desde el 16, porque ya vieron que iba de gana, si no son pendejos. Bueno, pues este es el partido. Si yo estaba en el PRI, pues me meto acá. Si yo estaba en el PAN, pues me vengo para acá. Exactamente. Eso, la pérdida de cuadros y también el desconcierto. O sea, la izquierda tiene una cultura política, no solo oportunista, trepadora en una parte de la misma, sino de resistencia. Nosotros somos muy buenos para resistir. Yo me he pasado la vida saliendo a la calle a decir no, me opongo, no pasa Dan, de ninguna manera, basta ya. Entonces, ¿qué va a pasar con esa izquierda? ¿Y cómo ves toda esa derecha que está amenazando? Completamente, o sea, yo creo que lo que nos falta no es solo porque hay que construir una nueva época en la historia de México. No son chiladas, estamos hablando de la independencia, construir un país donde no había país, donde había una colonia, la reforma, construir un Estado laico, un país donde, veo al Fisgón porque él es experto en este tema, construir un país en donde la separación de la Iglesia y el Estado. Y la Revolución, nada menos que la Revolución, construir un nuevo México por revolucionario. Esto era la gran tarea. Ahora esta tarea, la gran tarea es construir la cuarta transformación en la sociedad entera. Y esta es una tarea de las izquierdas, no de la izquierda como si fuera una entidad metafísica, de las izquierdas. De la izquierda social, diríamos por simplificar, la izquierda de los movimientos, de los gremios, de las organizaciones sindicales, campesinas, las ONGs, que ahora son muy importantes, y la izquierda política, político-partidista. Las dos están fallando. Y el tema, entonces, no es que falle la izquierda, el tema es que los movimientos sociales a los que tanto le apostamos, que tan importantes han sido, sin los cuales no hubiera habido la resistencia histórica que el pueblo de México ha mostrado, pueden ser derecha. Entonces, no es un problema de que la derecha, la derecha Vox, o Fox, o qué, de que Abascal estamos hablando cuando hablamos de Fox. De todos los padres. Parece que hay un empaque genético. Esa derecha de Fox y Abascal, o la hora de Vox y el otro Abascal, esa derecha, la derecha política, es peligrosa. Los movimientos sociales de derecha son más peligrosos porque son multitudinarios y no son imposibles. Y no los hemos tenido todavía en México. La derecha moviliza a minorías hasta ahora. Se ve bien, es ridículo, ¿no? Mira, son cuatro coches y vienen de las lomas. Hasta ahorita, como dices. Hasta ahorita. Pero pueden movilizar más. La derecha movilizó a miles, a cientos de miles en la década de los 30 en nuestro país. Entonces, la derecha no es, es decir, tiene una tradición en México y tiene base social en México. El problema es que sí tendríamos, tendría que haber un reflejo, o se tendrían que reflejar los cambios que se están dando en el gobierno, en la sociedad, y luego esto no está ocurriendo, como debería ser. Pero entonces el peligro, como tú decías, es la derecha, pero no es únicamente la derecha cadernaria, la derecha política, la derecha claramente vinculada a los empresarios, etc., que existe y que es muy peligrosa, y la derecha de los medios, la derecha de los intelectuales orgánicos de la derecha. Esto es terrible y están en el golpeteo constante. Y bueno, el problema verdadero es la gente que en un momento dado vea sus reivindicaciones, sus causas, sus intereses reflejados en la derecha. Y eso sí es extremadamente peligroso. Y no es imposible. En América Latina tenemos la experiencia de que todos los gobiernos progresistas de América Latina, en un momento u otro se enfrentaron, Dilma Rousseff, el Partido del Trabajo, no se enfrentó únicamente a la derecha cadernaria, se enfrentó a movimientos sociales que la cuestionaban, por sus errores, si se quiere, por sus limitaciones, si se quiere, pero eran movimientos manejados por la derecha claramente. En Ecuador, movimientos de derecha. En Bolivia, movimientos de derecha. El desgaste que en un momento dado puede tener Evo también estaba provocado por movimientos manejados o utilizados por la derecha, que eran movimientos sociales. En Argentina no se diga, o sea, ¿cómo es posible que perdieran los candidatos de la izquierda, digamos, del peronismo izquierda, frente a un tipo como Macri? Bueno, porque había un movimiento social que cuestionaba a Cristina. Porque hay un desencanto que entonces se va hacia esa opción. Y no solo era una derecha local, era una derecha también organizada internacionalmente. Además, un internacionalismo. Muy apoyada, muy... Un internacionalismo de la derecha, un internacionalismo del capital. De ultraderecha. Bueno, ahora de ultraderecha. Es decir, es un buen ejemplo, Vox y Abascal que viene aquí y la finta del fan, que se está desafanando porque cree que en este momento no conviene, pero claramente el espíritu de... El espíritu de... Vox... Pero dice... No, 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 nuestro aliado no es Vox, es el PP. Ah, bueno. Es control de daños, ¿no? Eso es como un instinto control de daños. Pero bueno, todavía el Partido Popular tuvo que fraccionarse para que naciera Vox. Aquí en México el PAN no parece que tenga que fraccionarse para Voxizarse, ¿no? Porque ya no le da... Son tan poquitos que ya no se puede fraccionar. Ya son trozos ahí. Sigamos hablando mal de la derecha, que es más divertido, hombre. Más fácil. Y más satisfactorio. No, hay que hablar mal de la izquierda también. Sí, sí es un problema, es un problema de que la izquierda... Creo que tenemos una dificultad que es ontológica, es el ser mismo de las izquierdas, que nacimos opositores, vivimos opositores, aprendimos a ser opositores y no nos hallamos, como decía el personal. Aro, aro, estoy hablando del personal. No me hallo. Ustedes son suficientemente viejos para saber de quién está. No me hallo. No me hallo. Yo, como gente izquierda, no me hallo. No me digan que debo ser propositivo, no me digan que debo ser proactivo. Yo soy crítico, yo soy opositor, yo estoy observando los males del gobierno o estoy observando las maldades de la derecha para luchar contra las maldades de la derecha. Soy contra, soy contra por nacimiento, soy contra orgánicamente, biológicamente, celularmente y necesitamos ser pros también. Y es complicado. Para la izquierda es complicado, para el movimiento social es complicado, porque luego son propositivos solo en términos de sus reivindicaciones inmediatas. Quiero tal cosa, quiero tal otra, quiero más dinero, quiero más recursos, quiero que la obra pase por acá, que no pase por allá, lo cual está muy bien, pero no es construir un país a partir de eso. Yo sí creo que es una izquierda que sigue siendo contra. A nivel global es contra. Va a contrapelo de las lógicas. Sí, sí, sí. Y sigue habiendo poderes fácticos intactos. Entonces, seguimos en contra, por ejemplo, del poder mediático y del poder económico. Claro, no, eso es bueno, estamos en contra. Pero sí, pero quiero decir... Pero eso no se refleja en la construcción de sindicatos, no se refleja en la responsabilidad de construcción de una... El fuerte de nuestra formación, yo creo que la gente que somos de izquierda, es la indignación con un orden que veíamos injusto desde muy pequeños y decíamos, no puede ser que pasen cosas, no puede ser que la gente se muera de hambre, no puede ser que haya gente tirada en las calles y ya luego empiezas a enterarte y no puede ser que los maestros sean maltratados, no puede ser. Y uno aprende a decir que no, y eso es esencial, o sea, el que vive en un orden injusto y el orden global, como bien tú dices, sigue siendo injusto y el orden nacional sigue siendo injusto, tiene que saber decir que no y asumir este no activamente. Pero necesitas construir y construir en la resistencia. Entonces, hemos construido en la resistencia, yo decía hace un rato, ya en el programa todavía en tele, que habíamos construido en la resistencia, habíamos formado sindicatos cuando no podías, habíamos formado organizaciones campesinas cuando no las pelaban, habíamos hecho movimientos cuando los reprimían, habíamos formado activistas cuando los metían a la cárcel o los mataban, habíamos creado organización en la resistencia, ahora necesitamos seguir diciendo no, seguimos movilizándonos en la resistencia, pero también en la construcción, pasar de reactivos a proactivos también. Y se nos da más fácil, ahí viene la derecha, muere la derecha, mira, el día en que de verdad venga una ofensiva seria, seria de la derecha y esté en riesgo este gobierno, te aseguro que vamos a salir a la calle, porque vamos a tener un enemigo claro. Pero en este ánimo de proponer y de construir, ¿cuáles son los grandes pendientes en estos tres años del gobierno? ¿Cuáles tú crees que son? A ver, uno diría, a lo que vinimos de esta plática, es hablar de lo que dijo el presidente de la República en su informe, y lo que le falta, los pendientes y las ausencias, y es pertinente y creo que se vale. Yo diría que hay muchas, una de ellas que es un problema fundamental, no es algo que no esté queriendo hacer, es algo que no ha logrado hacer todavía, es salir de un modelo neoliberal que nos tuvo en el estancamiento económico, con concentración de la riqueza, o sea, no había crecimiento, pero había acumulación, los ricos se hacían más ricos, pero el país no crecía, y los pobres se hacían cada vez más pobres. Ahora tenemos una situación en la que los pobres no se hacen cada vez más pobres, la pandemia nos golpeó, ciertamente, retrocedimos, pero en términos generales, los programas sociales están redistribuyendo una parte del ingreso, pero no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, no dentro de 10 o 20 años, sino dentro de 2 o 3 años, es insostenible la política social redistributiva sin crecimiento. No es un problema de que el gobierno no quiera, no es un problema de que no lo tenga pensado, es el problema de que resulta complicado en una situación internacional recesiva, o sea, de por sí veníamos de una situación, algunos hablaban de estancamiento celular, de estancamiento secular, o sea, de que el capital no estaba recuperándose después de la recesión del 2008-2009, pero el hecho es que no había crecimiento significativo en el mundo, no lo había en México, estábamos estancados, viene un nuevo gobierno, en un primer año no logra la revitalización, y luego viene la pandemia, y nos echa para atrás. En el gran pendiente, acaban de cambiar al secretario de Hacienda, me refiero al gobierno, es ver cómo se logra la reactivación con redistribución. Lo que no puedes decir es, con tal de crecer, qué es lo que quieren las empresas, qué es lo que quiere el capital internacional, qué es lo que quieren las transnacionales para crecer, entonces le vamos a ofrecer todo, quieren ya no pagar impuestos, que no paguen impuestos, quieren bajar todavía más los salarios, bajen los salarios, no es así, pero necesitas crecer, necesitas crecer con inversión. Yo creo que es el gran pendiente, no porque el gobierno no lo esté haciendo y no tenga conciencia, sino porque no es nada fácil. Los otros tienen que ver con justicia social. A ver, el tema está de moda y hay que verlo. La pandemia mostró, uno, que la pobreza rural es la más grave. O sea, la gente del campo y sobre todo las comunidades indígenas, campesinas indígenas, son las que tienen mayores carencias, eso es claro. Las regiones, predominantemente indígenas y campesinas, son las de mayores carencias, hay que considerar ahí. Pero el golpe de la pandemia no fue ahí, el golpe de la pandemia fue más en los pobres de las ciudades. Y los pobres de las ciudades, como en las ciudades no hay tanta pobreza como en la mixteca guerrerense o en la montaña, pues entonces ahí no hay tanta intensidad de problemas sociales. Hay que atender la pobreza urbana, porque está en medio de un lugar donde hay servicios, donde hay escuelas, donde hay clínicas quizás, pero en donde ellos viven de vender tamales en la esquina, de prestar servicios de carpintería o de plomería o de electricidad o del tendajón mixto o del taller y la gente, pues durante la pandemia y sin ingresos, pues deja que el coche se quede parado, porque no hay para arreglarlo. La gente está sufriendo mucho en las ciudades, hay que apoyar socialmente a la gente en las ciudades, hay que formar empresas asociativas en donde son empresas familiares o empresas individuales, y si las tendajones se organizan y van y compran en volumen, podrán tener ahorros y comprar una camioneta y adquirir un crédito. Hay mucho que hacer en la pobreza urbana y no solo en la pobreza rural. Sistemas de cooperativas y demás. Claro. La otra es la gente que pierde el empleo y pierde el ingreso y se muere de hambre porque no hay nada, no hay compensación, no hay seguridad social. La seguridad social no es universal en México, se ha planteado una necesidad de un ingreso básico para todos. Lo que ha hecho el gobierno es generalizar mucho el apoyo a los viejitos, el apoyo a la gente como yo, que lo necesita, porque hay otros que no lo necesitamos por fortuna. Sí, porque se dice que es regresivo, o sea, en verdad no creo que esté yendo ese dinero al bolsillo de Slim, el apoyo a los viejos, a la gente mayor. Eso es importante y eso compensa en parte que no haya seguridad social. Pero hay un problema serio, la gente en un golpe como el de la pandemia o una reducción económica pierde el patrimonio. Y ya no hay para dónde hacerse, no tienes ningún tipo de garantía. O te haces viejo, ya no te emplean, nunca tuviste empleo, no pagaste seguro. Es decir, hay una desprotección, hay una fragilidad, hay que atender eso. Estos son asuntos que sí son de gobierno y que sí hay que empujarlos desde el gobierno. Y el otro gran pendiente, pues para otro programa, es que lo que yo venía diciendo de la sociedad es que un gran cambio social es una sociedad organizada, un gobierno activo y una sociedad organizada y una relación constructiva entre unos y otros, respetuosa. El gobierno toma en cuenta la sociedad organizada, la sociedad organizada presiona, critica y acompaña al gobierno. Tenemos un gobierno proactivo, tenemos una sociedad... pero no tenemos una sociedad organizada que presione y no tenemos un gobierno que esté promoviendo seriamente la organización de la sociedad. Y tengo que decir, Cárdenas, para bien o para mal, impulsó la organización de la sociedad. Y de hecho cambió la organización de su partido porque tenía tres sectores, el militar, el campesino, el obrero y popular. Y crea el sector popular. Y Cárdenas, por decreto se construye la CNC. Sí, así es. Ok. Para bien o para mal, podríamos criticar a Cárdenas, pero quiero decir, Cárdenas era consciente de que si no había una sociedad organizada, su gobierno no iba a poder enfrentar a la derecha interna y a la derecha internacional y enfrentar una situación de inminencia de guerra. Cárdenas estaba claro, necesitaba mover a la gente para que lo apoyara. Y esto lo hizo, como era además un gobierno favorable a los intereses de la gente, pues el corporativismo cardenista, porque era corporativismo, las corporaciones se vinculan directamente al gobierno, directamente, entonces corporativismo. Si el gremio y el gobierno están vinculados de manera orgánica, pues es corporativismo. Pero un corporativismo con un gobierno reformista es un corporativismo aceptable. El problema es que es corporativismo y después quedó gobiernos reaccionarios y de derecha y corporativismo. Pero ahora no tenemos eso, es decir, desaparecen las organizaciones, se desfondan las organizaciones campesinas que dependían de interceptar los recursos públicos, o sea, los corruptos, los clientelares y corruptos. Se desfondan, estuvieron muy, muy cabrones durante dos, tres, cuatro meses, dos años y ahorita ya no se ven porque pues ya no hay y de eso vivían. Pero tampoco las organizaciones democráticas favorables a los observadores están activas. Entonces, hay un problema de que esta organización social no está y los programas de gobierno no lo favorecen. Algunos pensarían, el gobierno debe organizar a los campesinos. No, por favor. Pero sí debe estimular la organización de los campesinos y esto tampoco está sucediendo. O sea, debe favorecer la organización democrática de los campesinos y no lo está haciendo. Debe favorecer la existencia, ni modo, yo no soy fan de eso, pero de las ONGs, de las organizaciones civiles. O sea, la sociedad hoy no es solo sindicatos, no es solo centrales campesinas, no es solo movimientos sociales, sino también organizaciones civiles, organizaciones profesionales sobre un tema específico, muy calificadas. genuinas. Sí, yo digo que no puede haber un mundo sin organizaciones civiles de este tipo, no gubernamentales, pero tampoco gremiales, etcétera, con todas sus limitaciones. No está promoviendo su existencia, están criticando las ilegítimas. Lo más que ha dicho es que ha habido un cambio en la mentalidad de la gente. Lo ha repetido muchas veces, pero tú dices no es suficiente. No, claro que no. O sea, ¿qué es? Es la revolución de las conciencias. Es la revolución de las acciones, la revolución de las relaciones, la revolución de la vida social. Hay que revolucionar la vida social, las relaciones, las organizaciones, las movilizaciones y las conciencias. Yo estoy convencido de que tiene que haber una relación constante entre la revolución de las conciencias y los cambios sociales. Es decir, sin revolución de las conciencias no hay cambios sociales, pero si tenemos revolución de las conciencias, eso se tiene que reflejar en cambios sociales de manera obligada. Y yo sí creo ahí, por ejemplo, que hay varios sectores que nos quedan debiendo. Concretamente, efectivamente, va a ser difícil, no hay herramientas o no se han planteado las herramientas para reorganizar el sector campesino, pero el sector obrero sí, el sector laboral sí, está claramente, hay una nueva ley laboral que permite la creación de sindicatos, que fomenta la democracia sindical. El acotamiento del outsourcing, que es muy consensable. Que ha acotado el outsourcing y ahí tampoco se está dando la organización. Apenas se empieza a dar en algunas zonas de la frontera donde hay maquiladoras y todo esto, pero nada más y no se está concretando. Ahí hay un problema y yo sí creo que es algo que se tiene que revisar, tenemos que revisar lo que está pasando ahí. Sí, yo lo que pasa es que sí quería ir terminando esto con una crítica al gobierno, para que no parezca que somos demasiado gobiernistas y es que este gobierno no se le puede acusar de que no haya organizado a la sociedad como el complemento de la cuarta transformación. No es tarea del gobierno de ninguna manera organizar a la sociedad. Sí podemos reclamar que no haya habido este proceso del que tú hablas, Rafael, en el sentido de aprovechar los cambios legislativos para un proceso de democratización y creación de sindicatos, aprovechar políticas públicas favorables al campo de soberanía alimentaria para fortalecer las organizaciones campesinas, etc. El tema que yo veo es que en el discurso del gobierno hay muy fuertemente la crítica de las organizaciones corporativas y clientelares, lo cual es completamente correcto, venimos del corporativismo clientelar más feroz y no hay una apología de las organizaciones democráticas participativas transparentes y proactivas y eso debería haberlo. Algunos dirían sí y debiera crear organizaciones campesinas como Cárdenas o centralizar a los sindicatos como Cárdenas. No, 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 por favor, no. Pero sí favorecerlo y no, el tema es para que no intercepten los recursos que llegue a los individuos, lo cual está bien, porque si hay organizaciones intermedias se clavan la lana y esto es el corporativismo y esto es la corrupción. Y son fácilmente contables. Directo a los individuos, pero los individuos no pueden aprovechar los recursos públicos de la misma manera como individuos si no están organizados, porque entonces les sacas provecho, porque entonces le haces inversión, porque entonces juntas los poquititos que te están dando con el programa de producción para el bienestar, lo juntas y haces una empresa productora de fertilizantes o te compras un camión y comercializas tus productos o lo que se te ocurra. Necesitas organización. No se está favoreciendo esta organización con fuerza. Está considerada en los programas para el campo en particular, tanto en producción para el bienestar como en Sembrando Vida, está la idea de formar cooperativas. En Sembrando Vida muy claramente está la idea de formar cooperativas. No basta, no basta. Es un fuerte impulso en la organización. Sin la organización los esfuerzos del gobierno se quedan cortos. Una sociedad organizada, la riqueza de una sociedad de su organización y la maldición del viejo régimen es que corrompió a la organización social. Así es. La debilidad del nuevo régimen es pensar que puede operar la cuarta transformación sin organización social. Entonces, la organización social es la riqueza, corromper a la organización social es la mayor maldición del viejo régimen, la no complementaridad entre la acción pública del gobierno y la de la acción social puede ser la mayor debilidad del nuevo gobierno. Tú tienes un símil con lo del elefante reumático que es el Estado. Absolutamente. Sí, la elefanta artrítica. Por ahí el Fisgón dice que paralítica, no exageremos. No, no, no. O sea, la sociedad tendría que movilizar a una elefanta artrítica. Así es. Así es. Lo observador que se le dan las metáforas. Bueno, entre tantas cosas que dice algunas son brillantes, ¿no? Perdón, me va a regañar, pero no. Pero algunas son verdaderamente brillantes. Es decir, mi tarea, mi tarea en este gobierno es sentar las bases de la cuadra transformación. Ya lo dije insistentemente. No me digan que esto es la cuadra transformación. No, dice que ya se sentaron. Sentando las bases. Ajá, ya sé que ya están sentados. Vamos a estar, sí, bueno, me quedan tres años para acabar de sentarlas. Ya que estén bien sentaditas, yo ya me puedo retirar a Palenque. Ok, sentar las bases significa mover al elefante reumático, esa es la metáfora, que es el Estado mexicano. Somos un gobierno, pero un gobierno tiene un aparato, tiene una constitución, tiene leyes, tiene instituciones, tiene prácticas públicas, tiene funcionarios, tiene estructura. La orocracia. Y esto tiene que moverse, porque si no lo movemos, entonces no sirve de nada. Estamos en un cambio de gobierno, no en un cambio de régimen y no en una cuarta etapa histórica de este país. Ok, entonces hay que mover al elefante reumático, que es el Estado mexicano. Es un Estado patrimonialista, es un Estado corrupto, es un Estado clientelar, es un Estado ineficiente, es un Estado que no es transparente. Todo lo que sabemos del Estado mexicano, hay que reactivarlo, hay que moverlo. Es un elefante, sí, es enorme, poderoso, y hay que moverlo. Pum, lleno de vicio. Pum, 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 pum. Y cuando se empieza a mover este pinche elefante, no hay quien lo pare. Yo he dicho, bueno, ¿y la sociedad qué, papá? O sea, hay un elefanta, el Estado, macho, elefante, y la sociedad mexicana, mujer, una elefanta, una elefanta más grande todavía que la del Estado, no hay duda. Sí, claro, hombre. Una elefanta más poderosa y una elefanta artrítica que no se mueve. Si no movemos la elefanta social. Que no se, que se mueve en partes. O sea, hay sectores de esa elefanta que sí se mueven, que sí están, pero están grandes. o sea, mueve la colita, la oreja izquierda de vez en cuando. Y luego lo hace de manera disfuncional. Y hace más. O sea, en lo esencial el elefante está hecha a dota. Hecha a dota. Pero una pregunta. Lo que nos estás diciendo con todo esto no es que esa es una tarea para los próximos tres años. Es una absoluta tarea para los próximos tres años. No son los próximos tres años. no, Es una tarea para siempre. Pero si queremos que haya, que el elefante reumático no tenga un nuevo entrenador de derecha, y le diga, échate, cabrón. y vuelva a echar al elefante reumático que es el Estado mexicano, si no queremos un cambio de régimen, un cambio de gobierno desfavorable al cambio de régimen y al cambio de etapa histórica, si no queremos eso, necesitamos que el elefante artrítica se mueva en lo que nos resta de sexenio. Se mueva más, se mueva mejor, se mueva de manera más generalizada. Más articulada, fuerte, saludiza, porque estamos en un diálogo, digamos, en corto. Uno podría matizar, hay muchas cosas buenas que están sucediendo socialmente, hay un movimiento de mujeres muy intenso, no necesariamente tiene toda la agenda completa que uno desearía en un movimiento de mujeres, pero lo tiene y es importante. Vaya, no, hay un movimiento muy, muy enérgico de ciertos sectores de la cultura que se ven no reconocidos en este gobierno y que exigen y que demandan y que quieren más interlocución y que no ven en la Secretaría de Cultura Federal respuesta suficiente. O sea, hay estos movimientos. ¿Ese sería otro pendiente, no? La cultura. La cultura. Hay un movimiento de ambientalistas que no encuentran una respuesta suficientemente satisfactoria. Una parte de este ambientalismo es un fundamentalismo ambientalista que lo único que quiere es criticar gobiernos sin encontrar alternativas. Pero no. O negocios. Entonces, hay pendientes con el ambientalismo, hay pendientes con las cuestiones de género, hay pendientes con las cuestiones de cultura, pero si no, se da el tema de un ambientalismo que no sea cualquier cosa que sea mega, me opongo porque sí y me amparo. Entonces, estás del lado de los empresarios, ¿no? Va a haber un aeropuerto en Santa Lucía, yo me amparo. Oye, pero ya hay 150 amparos de los empresarios. Pues yo me sumo. O sea, no puede ser ese ambientalismo, no puede ser un ambientalismo que finalmente juega con la derecha, pero sí se requiere un movimiento ambientalista como el que puede generarse y una respuesta del gobierno más intensa de la que ya de por sí ha tenido, que no ha sido desfavorable el haber puesto durante un rato a una gente tan conocida, tan emblemática como Víctor Toledo en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente fue muy bueno. Pero todo esto que no está mal, si no se logra una movilización más generalizada, vamos a tener un, ya se ha dicho repetidamente, un 2024 en donde lo que tú vas a ofrecer es queremos a alguien que sea como Andrés Manuel, que dé mañaneras como Andrés Manuel, que haga chistes como Andrés Manuel y que sea como Andrés Manuel, pero que ya no puede ser Andrés Manuel porque él va a estar en la hamaca y en Palenque. ¿No? ¿Y qué queremos que siga en los próximos? Ah, lo mismo. No, no puede ser. Después de tres años de sentar las bases empiezas a hacer otras cosas que ya no son sentar las bases. ¿Cuáles son estas otras cosas? No está claro. No hay un diálogo social de qué es lo que sigue. Hay algunos reclamos. ¿Por qué no hace una reforma fiscal? Bueno, porque creo que no es la correlación de fuerzas en este momento y no es oportuno. Pero la reforma fiscal es una necesidad estratégica de este país. O sea, si los ricos no pagan más, el gobierno nunca va a tener la posibilidad de sacársela en sus proyectos. Ok, hay que pensar en la reforma fiscal quizás para lo que nos queda sexenio o quizás para después. Muy bien, sí, pero hay que empezar a plantearlo desde ahorita. Una de las cosas de la siguiente fase de la cuarta transformación va a ser una reforma fiscal más radical, un impulso a la economía social y solidaria. No queremos una economía empresarial en todo y por todo. No queremos que las empresas que sí responden sean empresas que organizan el ejército y la armada. No puede ser que las empresas de Estado sean el ejército y la armada. Queremos un sector social poderoso, queremos cooperativas y la chingada. Bueno, este es nuestro proyecto ahora y así. Un proyecto para la próxima etapa de la cuarta transformación es un proyecto que no puede surgir solamente del gobierno, que este gobierno lo que tiene es un programa sexenal. Si lo que vamos a hacer, si volvemos a ganar la elección dentro de... No le toca a él, le toca... O sea, nos toca a nosotros, a la sociedad, no para decirle es que no estás haciéndolo todo, es que no hemos superado el neoliberalismo, pues no, hemos sentado las bases. ¿Qué es lo que nos falta? Esto y esto y esto. Y a lo más sí se nos ocurre exigir que, por ejemplo, hubiera un sindicato de caricaturistas y que se les pagara y tuviera seguro social y tuviera el acceso a la... ¿No? ¿Eso no? Otro momento que se se va. No, no, no. A lo que voy es, a lo que voy es, yo quizás tenga claro qué quiero yo, en mi barrio, en mi colonia, lo que hace falta es que los arborichos que sembraron y que no los han regado, pues los vayan a regar para que crezcan y lo que yo quiero es, pues, tener seguro social y lo que yo quiero es que, pues, una jornada de trabajo regular y lo que yo quiero es... Pero no es lo que yo quiero, es lo que queremos. Pero cada uno, cada uno, cada uno, pero necesitamos un proyecto de país. Entonces, a lo más a lo que llegamos como movimientos sociales, esa es la reivindicación particular, lo cual está muy bien, quién va a saber lo que se requiere sino aquel que lo está padeciendo, pero un proyecto de país no se construye así. Entonces, esa es otra tarea, un proyecto de país implica, primera etapa, sentar las bases, seis años, tres años, vamos a ver si hay repetición, entonces, eran otros tres años con el aval de la ciudadanía que dijo, síguele a Andrés Manuel, ok, ¿qué puedo hacer en los tres años que me quedan? ¿Hasta dónde llegué? ¿Y qué sigue en los tres años, seis años que sigan? ¿O tres y tres? Sí me estoy explicando, no estamos reflexionando sobre esto. No, y siga lo que sigue en el gobierno si las... Así es. Lo importante es la sociedad, así es, y si así la sociedad se lo plantea claramente, vuelves a ganar desde la izquierda del gobierno, si no... No, si no, no. Y si lo vuelves a ganar es nada más por... Exacto. Por alguna magia, ¿no?, de que diga, pues yo sí, desde la maca, sí le voy a hablar al oído al candidato. Ah, bueno, si tú nos garantizas que le vas a hablar al oído al candidato, o sea, no podemos seguir ganando elecciones por Andrés Manuel, no puede ser. No, ya no, no, señora, a mover a la elefanta. El veterinario de dos elefantes. Un elefante y un elefante, hay que, por favor, la ola verde te va a... Dijiste dos elefantes, una elefanta y un elefante. Una elefanta y un elefante. Un elefante, no se puede. Un elefante y un elefanto. Pues a mover a los elefantes. Hay que moverlos, sobre todo, a la elefanta. Y, Armando, muchísimas gracias por esta conversación. usted dice. Es realmente muy, muy interesante. Es muy divertido y es muy, muy, muy interesante ver cómo la gente que hace que su profesión es en unas cuantas líneas y todos los pinches días estar diciendo algo. O sea, la profesión de hacer cartón político está haciendo cartón político respetable y convincente y digno porque tiene rollo. Sí, pues, o sea. No, hombre, pero te agradecemos muchísimo. No basta el sentido del humor. No basta ser buen dibujante, se necesita tener rollo. Ustedes tienen rollo. Y mira nada más. Creo que tú también. Tengo la sospecha. Sí. Yo no dibujo. Hombre, pero. Pues muchas gracias por tu rollo. Órale. Y, pues, ya nos vamos, señoras y señores. Ya sabe que este programa se comparte, se discute y se ejecuta. Así que, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Maestro, bienvenido otra vez. Nos vemos. Que no sea la última. Cuídense mucho. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Súper. ¿Cómo? Ya lo sabe. Gracias.